VIVA MEXICOS DE AMORES Empieza el All Mexico Trip Estamos en el aeropuerto de Barajas Nos vamos, destino de EFE Y vamos a visitar 3 estados EFE, Jalisco y Guanajuato Así que, síguenos Y vamos a la sala VIP Porque somos Bloggers VIPs Estamos en la sala VIP, seguramente nunca habéis visto una sala VIP Porque yo nunca la había visto Y yo os lo voy a enseñar Lo mejor es que está detrás durmiendo Esa es la mejor En la sala VIP hay que comportarse como VIP Entonces me voy a callar Estas son las caras Estas son las caras de unos VIPs entrando en un avión Los primeros entrando, hay que colarse, no, no, somos los VIPs Hay que entrar Nos vamos aquí Bueno acabo de descubrir mi sitio Mira que voy a sacar una foto Es que vais a flipar Vais a flipar Esto no estamos acostumbrados a los bloggers Mira, mira, mira A ver, a ver Así, sí que mola viajar Así, sí, eso es Y el resto de la gente va aquí Va aquí, aquí detrás Pues va el resto de la gente Y yo, por primera vez en mi vida Hoy, aquí Vamos a ver Vamos a ver, estamos viajando en clase premium Con Aeroméxico Y me gustaría que descubrirais todos los botones que tenemos conmigo Tenemos enchufe Tenemos... Tenemos... Que no sepa que sirven estas cosas Todavía no sabe ni lo que tiene Es que lo quiero hacer con vosotros Tenemos para hacerse cama A ver Lo descubrirá a lo largo de la noche Si quiere dormir algo Aquí están los botones que... Más adelante Tenemos a un blogger trabajador Que... 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 Subiendo un post Es verdad Y aquí tenemos... Es un blogger en primera clase Y aquí tenemos a un youtuber Que por eso me he pasado a Youtube Porque mola más Youtube Entonces yo mientras él curra y escribe yo hablo Acabamos de despedir Y estamos como niños pequeños Ya que aquí hay como un chat Para todos los aviones Para todos los aviones Para todos los pasajeros Donde puedes hablar Y estamos viendo, según dice Vero De hacer spam a todos los pasajeros Y escribir que sigan nuestros blogs Así que vamos a hacer un poco de spam Eligiendo un asiento Cualquiera Y decirle que siga mola viajar ¿Os parece bien? Allá vamos Mi idea era currar en el avión Pero le di un botón Y al final Pues... Acabé así Y me la dica así Así Si llegaré ¿Y qué queremos tener hoy en el avión? Pues nos han dado una carta Una carta para decir Lo que queramos Acabamos de llegar a México D.F. Después de 11 horas de vuelo Donde he pasado 9 durmiendo En este super business class Que hemos ido Y es la repolla O sea, yo ya no voy a hablar Con la gente Con la plebe No, no Aquí Aquí es donde hay que hablar Madre mía Qué maravilla Mejor que en casa Bueno, ya estamos en D.F. Seguimos por las salas 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 Salón Premium de Aeromexico Así Sí que mola viajar Así que mola viajar